Y el SENA Regional Arauca capacita personas en interpretación de planos arquitectónicos en el municipio de Arauca. 60 horas tendrá de duración este curso implementado por el SENA Regional. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca realiza capacitación e interpretación de los planos arquitectónicos en el municipio capital. Es una formación gratuita por competencias. El programa se llama Interpretación de Planos Arquitectónicos. La idea es que las personas amplíen un poquito más sus conocimientos. Esta es una formación complementaria que va dirigida a todas las personas interesadas en la parte de la construcción. Va dirigida a arquitectos, ingenieros, va dirigida también a maestros de obra, va dirigida a ayudantes de obra. En fin, a cualquier persona que realmente esté interesada en saber primero cómo se interpreta y cómo se puede elaborar un plan arquitectónico. Para el instructor del SENA Regional Arauca, Mauricio Caro, la mayoría de los participantes son mujeres. Realmente tengo un grupo, son 20 algo, 26, 22, pero hoy no vinieron todos porque ayer no nos iban a prestar el salón para hoy. Entonces hubo una desinformación, entonces no estamos todos. Pero realmente tengo un grupo muy bueno que la verdad tienen muchas ganas de aprender y eso es lo que uno valora como instructor, las ganas de aprender de las personas. El curso de interpretación de planos son aproximadamente unas 60 horas por parte de los profesionales del SENA. Este curso básicamente son 60 horas, nosotros estamos terminando, nos faltan dos semanas, esperamos alcanzar el objetivo y que ellas pues llenen sus expectativas y el conocimiento adquirido. El SENA Regional Arauca manifestó que es un curso complementario para las personas que deseen participar. Este es un curso complementario, como les decía, es un curso complementario que más que todo es como ampliar un poquito más conocimientos o mejorar ese conocimiento. La capacitación se realiza en el Auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca.